¿Qué onda chicos y chicas de YouTube? Yo soy Avichola y les mando un saludo, espero que ustedes se encuentren en Superbiel, pues el día de hoy vamos a hacer un pastel imposible o el llamado Chocoflan, vamos a ocupar una caja de harina para preparar pastel de chocolate ya sea de la marca que ustedes quieran, no importa, para hacer lo que es el pastel de chocolate, vamos a seguir simplemente las instrucciones que nos muestra aquí, que es nuestra media taza de aceite, vamos a ocupar 3 cucharaditas de agua y 2 huevos, para hacer nuestro flan vamos a ocupar una leche evaporada, una leche evaporada y una leche condensada, 5 huevos para hacer nuestro flan, vamos a ocupar azúcar para hacer nuestro caramelo y vainilla, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, lo que vamos a hacer es que en nuestra licuadora vamos a agregar los 5 huevos vamos a agregar nuestra leche evaporada, vamos a agregar la leche evaporada y nuestra leche leche condensada, toda, toda, toda la vamos a agregar y todo esto, bueno, bueno, permítanme, todo esto lo vamos a licuar y también vamos a agregar por último tantita vainilla este es lo que es la mezcla para nuestro flan vamos a licuar vamos a derretir nuestro azúcar para hacer lo que es el caramelo para nuestro flan no le voy a agregar pues nada, no le voy a agregar nada de agua simplemente hay que dejar que se derrita el azúcar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en este caso mi caramelo ya se está derritiendo recuerden tener mucho cuidado, no se vayan a ganar yo voy a vaciar un poco de caramelo en este molde voy a poner mi caramelo en este y ya le voy a apagar aquí a la lumbre y voy a vaciar el caramelo lo tienen que hacer de forma rápida bueno, aquí solamente le voy a agregar tanto caramelo recuerden embarrarlo bien aquí ya mi caramelo ya se está endureciendo entonces todo esto si tú lo vas a hacer en un molde grande hazlo rápido para que no se te endurezca tu caramelo ¿ok? ¡De edad! ¡Muy ya! ¡De edad! ¡Franco! Solo resta poner nuestro chocoflan a baño maría El tiempo de cocción es aproximadamente de una hora Y si no es que un poco más Ya sea en estufa o en horno lo tenemos que poner a baño maría En horno el tiempo de cocción es de 180 grados celsius O 375 grados Fahrenheit Para verificar que nuestro chocoflan ya esté listo Solamente vas a introducir un cuchillo Y si sale limpio es que ya tu chocoflan ya está Y si sale manchadito de chocolate y flan Es que todavía no está Y pues yo ya lo desmoldé Así me quedó después de una hora Que fue el tiempo de cocción que se llevó aproximadamente Este es otro chocoflan que yo hice con la mezcla que me sobró Ya que el otro se fue al estómago de alguien Y así nos quedó nuestro chocoflan Ojalá les haya gustado este video chicos Recuerden suscribirse a mi canal para más videos Dale like, comenta, comparte Y nos estamos viendo en otro video tutorial Chao Chocoflan